La queja subjetiva constituye un indicador del riesgo de demencia, como así lo atestiguan numerosos estudios. El ensayo clínico Prediva que evaluó el riesgo de demencia en pacientes con quejas subjetivas de memoria detectó que los pacientes con dicha queja tenían el doble de riesgo de desarrollo de demencia respecto a los que no tenían queja. Concretamente, el 14% de los pacientes evolucionó a demencia y el 27% lo hizo a deterioro cognitivo leve en un intervalo de 4 años. Varios estudios prospectivos sugieren que la queja subjetiva de memoria puede ocurrir 10 años antes del diagnóstico clínico de demencia, lo cual nos resulta sorprendente ya que la acumulación de proteína beta-amiloide a nivel cerebral puede ocurrir 20 años antes del diagnóstico clínico de demencia. Estudios previos de cribado en oficinas de farmacia detectaron a la queja subjetiva de memoria como la variable con mayor poder discriminador respecto a otras variables como la lectura, el número de horas de sueño o incluso la edad. Estos hallazgos han llevado a que recientemente el Instituto Nacional Americano de Envejecimiento y la Alzheimer Association hayan desarrollado una herramienta de trabajo con 5 estadios sintomáticos de la demencia. Concretamente, la fase 1 se correspondería con la fase presintomática, siendo la fase 2 la queja subjetiva de memoria, la fase 3 lo que se conoce como deterioro cognitivo leve que constituye la antesala de la demencia y las fases 4, 5 y 6 se corresponderían con la demencia de tipo leve, moderado o avanzado. Gracias a la utilización de la queja subjetiva de memoria como criterio de inclusión en los cribados actuales, el porcentaje de positividad se ha duplicado, pasando del 17% obtenido en estudios previos al 30% obtenido en los estudios actuales. Estos datos confirman la importancia de esta variable. Nunca es demasiado pronto.